Vale, vale, vale ¡No! ¿Qué cojones, tío? Las puertas parecen que suben en plan a mi puto lado, tío Fuck this shit, nigga ¿Por qué siempre me, me, me se me ruda? ¿Por qué siempre me, me, me se me ruda? ¿Por qué siempre me, me, me se me ruda? ¿Por qué siempre me, me, me se me ruda? ¿Qué tal estáis? Yo estoy flipando con todo el apoyo que le habéis dado al vídeo de Hello Neighbor O sea, mi mente está como... O sea, hace mucho tiempo que no veo tanto apoyo por un juego en mi canal, ¿vale? Así que aquí está. ¿Veis? 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 Si le dais amor a Tito Rubius, Tito Rubius os dará amor a vosotros Eso os ha sonado más pedófilo de lo que pensaba Pero bueno, tengo buenas noticias Hace justo unas horas han sacado un nuevo parche ¿Vale? Que supuestamente añade un montón de cosas nuevas al juego, así que me voy a callar un mes y vamos directamente al meollo ¡Bueno, bueno, bueno! Meten cinemáticas y todo, ¿eh? Ya se ve aquí que el juego mejora a pasos agigantados, bueno, bueno, vale que soy... La historia es que yo me acabo de mudar, ¿puede ser? Hostia puta, hostia puta Esto tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta, no os voy a engañar ¿Vale? 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 ¿Creo que me está contando su vida? ¿Vale? Eh... tenemos que encender la electricidad de nuestra casa, mirarla, eh... mover cosas, ¿vale? Ok, 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 ok Presiona E para activar Se hizo la luz Vale, eh... ahora que... ¡Hola! ¡Madre mía, el vecino! ¡Madre mía, el vecino! ¡Madre mía! Se acaba de crear aquí su propio imperio, su propio castillo ¡Lol! ¡Uy! ¿Cuántas plantas tiene ahora el cabrón? Tiene... ¡Tiene cinco plantas! ¡Cinco plantas contando con el sótaro! Puto enfermo venta... Es la del partner, se ha hecho la del partner ahí Eh... vale, vamos a... coger la llave, eh... Eh... press F to pick up, vale Cojo la llave Me la meto por el... no, eh... vale Usé ítem, vale Vale, está mi casa, hall, vale Vale, puedo tirar las llaves Vale, estoy haciendo la mudanza aquí, básicamente Me acabo de mudar a este vecindario Y... y... El vecino ahora tiene que esconder algo O sea, el parche anterior no escondía nada O sea, si te metías en la habitación esta En la que siempre te pillaba, no sé si os acordáis Eh... no había nada, estaba vacía Y ahora, ahora estoy sospechando de que han metido algo ya Porque muchísima gente lo ha jugado Y lo ha visto el juego Y están como... Uh... ¿Y esto lo puedo usar? La linter... ¡Oh! ¡Tengo una linterna! ¡De puta madre! Vale, vale, vale Puedo ver si... Si se hace una gallola el hombre y todo Vale, vale, vale Vale, una linterna también Esto viene de puta madre, chavales Pues ya hemos completado toda la lista Tengo aquí la linterna Vamos a cerrar la puerta Porque del puto vecino este no me fío Una mierda Eh... ¿Me dejas pasar señora caja? Gracias, gracias Gracias Coño Ahí Vale, vamos a ver si... ¡Oh! ¡No! Me acabo de cargar mi... Mi profe cristal Vale, soy gilipollas No pasa nada Así tenemos mejor visión No nos reflejan las mierdas A ver Vale, de momento no veo nada Vamos a echarnos la siesta, ¿vale? Y a ver... A ver que pa... Vale Es de día Es de día Vamos a dejar aquí... La llave... La linterna... Me la llevo La linterna me la llevo Las cajas estas... Puto desastre, pero bueno A ver Vale, vamos a entrar a la casa del vecino A ver si... ¿Han mejorado los gráficos o algo? No sé, lo veo como distinto tío ¿Puedo? A ver... A ver... Esto viene de puta madre ¿Está viendo la tele el cabrón o algo? A ver... Vamos a meternos por aquí A lo mejor ha cambiado algo Oh shit La casa está renovada, ¿eh? La casa está renovada El tío... El tío ha ganado dinerico, ¿eh? En estos últimos... En estos últimos días Vale, vamos... Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos No tengo ni puta idea de dónde está ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale, es un maniquí ¡Qué puto susto tío! ¡Qué puto susto! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué está ca... ¿Qué es esto? Este es el tío, ¿no? Este es el vecino y está con un hombre ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Será su amigo? ¿Será su pareja homosexual? I don't know, men Lo descubriremos dentro de poco ¡Un ascensor! ¡Que tiene un ascensor, el loco! ¡Que se ha puesto un ascensor en casa, el puto loco! Vamos a la planta 2 Vamos a la planta 2 Coño Coño, suena tío Hay como un tren o algo dentro de casa tío Pero este tío, ¿qué coño le he pasado? Es la puta cabeza Hago suena, ¿eh? Sonan puertas, sonan puertas, sonan puertas Sonan puertas No, no tiene ni puta idea de que estoy dentro de su casa, chaval ¡Han mejorado más el juego! ¡Ya estoy flipando! Vale Me han tapado ahí Me han tapado ahí ¡Oh! Tío, estos putos maniquíes me dan un puto susto que flipas tío A ver Vale, no puedo pasar por aquí Vamos a... Vale A ver si aquí hay algo Hostia, aquí tiene una habitación... Fresca, ¿eh? La habitación gaming aquí La habitación... ¡Oh! 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 ¡What the fuck! No, 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 no ¿Qué cojones, tío? Le han cambiado la música y todo ¿Pero qué coño? Quédate aquí, agáchate Que no te vea ¡Ah! ¡Hijo de puta! Ya está, me ha pillado, me ha pillado Me ha pillado No parece tan cabreado, ¿eh? Como en la... Como en la anterior... LOL Vale What? What? ¿Hola? ¿Qué cojones? ¿Eso es una puerta a otra dimensión? Estoy flipando con este juego O sea, ¿cómo coño? O sea... Ha cambiado... Todo Todo ha cambiado O sea, estoy flipando bastante, ¿vale? Vale, este juego me está follando bastante la mente, ¿vale? Vamos a investigar... La casa alrededor Porque es que no tiene sentido nada Eh... Vale ¿Qué cojones se ha montado una montaña rusa el tío? Por eso sonaban trenes ¿En serio? Ahi está Hola, me quiero montar en eso luego Vale A ver La puerta a la otra dimensión Estaba El puto salón O sea, aquí 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 la estáis viendo, ¿no? Aquí la estáis viendo Aquí detrás Aquí detrás No hay ni mierda O sea En la animación esa que hemos visto Había como una puta carretera Y han atropellado a un tío Y... No entiendo No, 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 no entiendo O sea, no entiendo No entiendo muy bien O sea, es que es frivante O sea... Vamos a entrar, vamos a entrar Necesito saber qué coño está pasando en esta puta casa, tío Yo no sé si... Es muy buena idea Entrar por la puerta principal Pero bueno Llámela, llámela Llámela ¡Ah! Le ha puesto trampas el cabrón Ya sabe por dónde vengo el... 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 Ha puesto una cámara, tío Ha puesto una puta cámara, tío ¡Fuck! 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 No puedo hacer nada, tío Estoy atascado, tío Estoy atascado What the fuck? ¡Ah! ¡Shit! Fuck, 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 fuck Estoy torcido, tío Estoy torcido, tío No me gusta estar torcido, tío ¡Maniquí! ¿Me puedes ayudar, por favor? ¡Señora! A ver... Pues nada No tengo más remedio que quedarme... Viendo esta bonita foto No, en serio ¡Madrid! A ver si... Oh, oh, vale, vale Me he escapado, me he escapado Me he escapado Vale, vamos a tener cuidado ¿Puedo coger estas mierdas? Oh, las puedo activar de... Vale, de puta What? Vale, 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 vale Esto está bien, esto está bien Vale, vamos a subir otra vez aquí Uh, oh, qué suena Fuck, fuck La puta cámara, tío Me he olvidado, tío De la puta cámara, joder No vas a ver dónde estoy ¿Vas a ver? What? ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! Vale Vale, necesitamos Encontrar Otra puta salida, tío Voy a cerrar esto No, 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 que coño Lo voy a dejar abierto Por si tengo que volver Cagando hostias, ¿vale? Vamos a intentar Llamarle la atención, ¿vale? Para que baje Oh ¿Se ha enterado? ¿Se ha enterado, tío? No lo sé Vale, vamos a intentar Con algo más fuerte Vale A ver Mmm Bitch Oh Vale, eso, eso Lo he tenido que escuchar Por cojones O sea, no me jodas Vale, hay como mil entradas Aquí, ¿vale? Esto, esto me viene de puta madre Eh Oh, le puedo cortar ¡Le puedo cortar la electricidad! ¡Le puedo cortar la electricidad! Vale, vale Vamos a hacer eso ¿Tengo la linterna? No, la he tirado Soy gilipollas, tío Bueno, pasa, pasa Vamos a intentar colarnos por aquí, ¿vale? Para coger la linterna de nuevo A ver si me... Ahí estamos, ahí estamos Vale, estamos dentro, chicos Estamos dentro ¿Dónde coño ha caído la linterna? Tío, la he tirado aquí, ¿no? O se ha quedado fuera Ah, está aquí, está aquí Vale, vale Está aquí fuera, no pasa nada No pasa nada Vamos a cogerla Y vamos a meternos Vamos a calmarnos Vale, esta es la puta puerta, tío La ha vallao, tío La ha vallao Sabe que la he visto, tío Sabe que la he visto, vale, vale Vale, la linterna no la voy a usar A no ser que esté muy oscuro, ¿vale? A ver si... ¿Qué cojones hay un tiburón aquí? ¿Hola? ¿Hola? Que tiene un puto tiburón en este puto ca... ¿Qué coño hace con un tiburón en su casa? El puto enfermo mental Y hay otra foto Otra foto de su amante ¿Pero esto qué es? Quiero intentar llegar a esa puerta Sin que me coma el tiburón, ¿vale? A ver si... Una... Dos... No, 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 no Oh, oh, lo he conseguido Lo he conseguido La campanita La campanita, tío Y si atraigo al tío ¿Para qué? ¿Puedo usar la campana? No, 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 no suena, tío No suena, no suena, no suena a la puta campana, tío Voy a intentar tirarla por ahí Ding dong Nada, ni puto caso, tío Vale, el tiburón... Está, está hambriento el tiburón Está hambriento el tiburón Está debajo En plan... A ver, a ver ¿Puedo abrir esta puerta de alguna manera? No Voy a intentar saltar a esa... A esa puerta ahí Tres... Dos... No, 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 no Me ha pillado el puto tiburón, tío Eh... What? Tienes que ser... Así de alto para esconderte ¿Hola? ¿Qué le pasa al señor? Estaba llorando ¿Qué cojones, tío? What the fu... Corre, entra, 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 entra Entra, 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 entra Entra en la... El armario de Narnia, coño Cierra, cierra, cierra Hay muchas cosas que no estoy entendiendo Pero me está... Me está flipando este puto juego O sea, no sé... No sé cómo explicarlo Vale, he tenido que reiniciar Porque se ha bugueado todo el juego, básicamente Así que... Vamos, vamos a intentarlo Es de noche, ¿vale? Así que tenemos más... Probabilidades de... Que no nos pille el cabrón O eso espero A ver... Vamos a ir por atrás esta vez A ver si hay aquí... Vale, esta es la zona del... Del ascensor ¿Y esto qué coño es? Uh, vale, vale Esto lo han cambiado también De lugar y de todo O sea, de gráficos Estoy flipando O sea... No entiendo cómo han cambiado tanto el juego En tan pocos días O sea... Oh... What the fuck ¿Qué puto sonido es ese, tío? Ah, atrás 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 Hostia puta Qué hardcore, chaval Se ha cargado la puta ventana de su casa, tío Se la suda todo Atrás Vuelve a tu casa Anda, que es tarde A dormir ya, Paco Tiene cara de Paco este hombre Vamos a llamarle Paco Está... Está usted bien, señor Le... Le veo... Le veo... ¿Qué... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué cojones hace? ¿Pero qué cojones haces? ¿Pero qué cojones hace? ¿Que se me lleve mi... Se me lleve mi puta vida, dios? ¿Pero qué cojones? Tengo miedo a moverme, tío ¿Y si me voy a dormir? ¿Y si me voy a dormir? ¿Y si me voy a dormir? No... ¿No puedo caer? Señor... Estoy detrás suya What the fuck, tío ¿Qué cojones hace? Este tío es muy raro, tío En serio, me está jodiendo la mente todo el puto rato, tío Oh, dios mío Me da como un mal rollo estar como cerca de él ¿Sabes lo que te digo? Creo que se ha bugueado mazo esto, eh Creo que se ha bugueado Voy a dormir Oh, menos mal, ya no está Dios, que pudo estrés, colega Estoy flipando mucho con este juego Creo que vamos a entrar una última vez más, ¿vale? Vamos a intentar investigar arriba Arriba del todo A ver qué tiene A ver si se puede pasar No lo sé, no estoy seguro de eso Pero bueno Eh... Me ha puesto trampas por aquí el cabrón Aquí es por donde he entrado antes, ¿no? Debería haberme puesto algo O no Parece ser que no hay nada De momento Bien Me gusta que no haya nada Me tranquilizo ¡Su cama! ¡Su cama! ¡He visto la sombra, tío! ¡He visto la puta! No sé si la habéis visto vosotros también O es que estoy flipando ya, vale Voy a dejar esto abierto Por si... Tengo que meterme El armario de Narnia ¡Cámara, cámara! ¡Cierra, cierra! I just�� Va a entrar, va a entrar, whoa, hijo de puta ¡Hola! ¡Oh Dios! Apaga la luz de la linterna Vale HHola Vale, vale, vale ¡NO! que cojones tio las puertas parecen que suben en plan a mi puto lado tio fuck this shit nigga porque siempre me 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 se me nubran hijo de puta vale creo que lo vamos a dejar aqui eh osea estoy ya con la cabeza hecho un bombo osea porque no entiendo nada de lo que esta pasando pero es que me esta flipando tio que me quieres dejar ya en paz por favor de una puta vez tio que pesado es PAKO lo he dicho eh seguiré subiendo este juego no os preocupéis vamos a llegar al fondo de esta mierda osea quiero saber porque coño tiene una puta puerta a otra puta dimensión tambien porque tiene un puto tiburon y una montaña rusa en su cara osea no se pero eso me callo ya y dale a like si te ha gustado y quieres ver mas y nos veremos en el siguiente video vale guapos chaaa chau 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 chau